Ya son las 10 de la mañana con 37 minutos y seguimos acá en Enlace Usach, una nueva conversación para hablar de una iniciativa bien interesante que se inauguró en la comuna de La Cisterna. Se trata de un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Santiago y la municipalidad de esta comuna, que inauguró, ya lo decíamos, una sala de rehabilitación basada en la comunidad RBC, espacio que, gracias a la participación de las escuelas de kinesiología y terapia ocupacional, también de sus estudiantes y docentes, va a permitir entrega de atención oportuna y, además, de pasada, descongestionar la lista de espera del sistema de salud. Esta sala de rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia que transforma la rehabilitación en un medio para posibilitar a las personas su vida en comunidad y que también tiene por objetivo aumentar la cobertura, ya lo decíamos, la igualdad de oportunidades y la inclusión social de vecinas y vecinos de esta comuna. Para hablar de lo que ha sido esta inauguración y cómo se proyecta también en el tiempo esta iniciativa, nos acompaña Mónica Palacios, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y también está con nosotros Manuel Retamal, director de la Escuela de Kinesiología, también de nuestra universidad. Manuel, también, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Bueno, vamos con lo primero. Hablemos un poco de la génesis de este proyecto y del antecedente que significó, además, el convenio que se firmó a fines del año pasado entre la universidad y la municipalidad, que finalmente está viendo la luz en este centro que se ha inaugurado. Les dejo ahí la palabra. ¿Quién parte? Yo creo que Manuel, porque en el fondo, a partir de la gestión que él inició, se pudo desarrollar todo. Bueno, yo contaba recién, esto salió de una muy grata casualidad en el momento en que el alcalde actual estaba en campaña. Entonces, yo vivo en la cisterna, él me tocó la puerta, yo abrí. ¿El Olmos? El alcalde actual, Joel Olmos. Y empezamos a conversar de lo que nosotros pensábamos como ciudadanos, como vecinos, qué es lo que queríamos. Y yo le cuento que yo pertenecía a la universidad y que teníamos algunas ideas respecto a cómo enlazar las terapias o las actividades docentes, tratar de enlazarlas con la comunidad. A él le pareció interesante, pero era un candidato más. Entonces, uno dice, bueno, a lo mejor esto se engancha en algún minuto. Y conversamos un largo rato, qué sé yo, y luego me dice ella, cuando, si yo soy alcalde, me dice, te voy a llamar. Listo. Pasaron las elecciones, qué sé yo, y a las dos semanas de asumir todas las alcaldías que estaban en elección, recibe un llamado y me dice, hola, soy Joel Olmos, alcalde, ¿se acuerda de mi vecino? Y yo, a ver qué, sí. Y bueno, ahí me acordé y decidimos tener un par de reuniones. Y en esas reuniones empezamos a establecer cuál era la idea de la escuela, inicialmente la escuela. Y después, en esas conversaciones, ellos vinieron acá, vino con su equipo, también uno en este espacio político, a veces no espera que la gente responda tan rápido. Y él, nosotros quedamos de acuerdo, sí, podríamos juntarnos, no me acuerdo ya, el día lunes la escuela. Y llegó con toda su comitiva y conversemos de cuál es su propuesta. Y bueno, ahí empezamos a conversar y ahí empezamos a agrandar un poco la idea. Y empezamos a incluir también a terapia como un centro de rehabilitación basado en la comunidad. Y ahí, claro, empezamos con terapia, qué ponemos nosotros, qué ponemos ustedes, y cómo queremos impactar. Y en eso se nos ocurre que en rehabilitación hay unas largas listas de espera. Y esas largas listas de espera finalmente se convierten en pacientes crónicos que al final sobrecargan de atenciones al sistema. Y bueno, es un círculo vicioso. Y ahí decidimos, vamos a resolver la lista de espera y qué vamos a hacer. Y empezamos a reunirnos donde, un espacio, un otro espacio, nos mostramos distintos lugares. Y vamos viendo cuáles son nuestros recursos, conversando con Mónica, qué es lo que tenemos, qué no tenemos. Y empezamos a hacer, bueno, podríamos hacer uso de los proyectos que nosotros tenemos para las propias escuelas. Los planes operativos estratégicos que ya habíamos. Entonces, ya, ok. Y ahí empezamos a decir, ¿qué hacemos? Además, priorizar, qué patología. Empezamos a ver toda la operación que no es tan simple como llegar y atender. Así que, bueno, finalmente, después de, se concretó, se concreta el convenio de la universidad. Pensamos en involucrar primero a la escuela, después a la otra escuela, después a la facultad, luego a la universidad. Así que, de repente, estábamos inaugurando. Exacto. También, profesor, hablemos de cómo se fueron involucrando también como escuela de terapia ocupacional en esto. Ahí el profesor nos daba cuenta de la génesis, cómo esto se fue ampliando, aumentando de tamaño. Y cómo en algún momento también entraron ustedes en una instancia, además, y en un escenario donde son fundamentales en un trabajo complementario, ¿no? Así es. Bueno, cuando se nos plantea esto desde la escuela de Kine, Manuel, con la gestión y todo, nosotros inmediatamente nos entusiasmamos. Porque la RBC, la rehabilitación basada en comunidad, tiene una especie de centralidad, justamente, en mirar a la comunidad como un actor protagónico de los procesos de salud y enfermedad, en este caso de la rehabilitación. Entonces, el componente comunitario para nosotros es muy importante como escuela. En ese sentido, fue como en paralelo también otra sala de RBC, que la idea también es hacer una inauguración en la comuna de Los Espejos. Y empezamos a trabajar en conjunto con Kine, terapia y la facultad, con todo el apoyo de lo que implicó, del decano y de todo el decanato en el fondo, para poder establecer tanto los recursos necesarios, como también el pensar cómo queríamos que se diera este espacio, ¿no es cierto? Entonces, claro, el proceso fue, digamos, bien orgánico, por decirlo así. Era muy natural que Kine y terapia pudieran trabajar en conjunto, pudiéramos trabajar en conjunto, para generar este espacio de rehabilitación basada en comunidad. Lo facilitó mucho también, en ese tiempo, un profesor nuestro se involucró en Dideco también, el profesor Eladio Recabarren, que estaba trabajando con nosotros. Fue a ser parte de la Dideco de la cisterna, claro. Y eso también ayudó a ir agilizando ciertos procesos, bueno, todo lo que tiene que ver con, consigamos el espacio, el tema de los recursos, que también, bueno, yo creo que fue como un año, un año y medio, casi, más o menos en el proceso de poder trabajar en conjunto. Las últimas veces ya nos podíamos reunir todos juntos con la gente de la cisterna. La RAD también de la cisterna fue muy importante en el proceso final también, para empujar que fueran saliendo también los recursos para implementar la sala. Entonces, yo creo que fue un trabajo muy colectivo y para mí y para nuestra escuela eso es muy importante. Con el trabajo que se ha realizado, me imagino que también han podido hacer un escaneo, una revisión de cuál es la realidad que está viviendo la comuna y particularmente en las patologías que se van a estar apoyando. ¿Cuál es la señal o particularmente cuál es el escenario con el que se encontraron y que finalmente también se mantiene en el tiempo? ¿Tiene mucho que ver también con el rango etario, el tipo de especialidades que se van a estar abordando? Les dejo ahí también la palabra para que nos den también un panorama más o menos amplio de lo que está pasando también en la comuna. Sí, básicamente, primero, quería un poco decir que tiene que ver con que hay una necesidad desde la escuela de docencia. Y esa ausencia finalmente se convierte en un elefante blanco si solamente la tenemos al interior de la universidad. Esta tiene un gran sueño que es como la universidad puesta en la comunidad. Exacto, en el territorio. En el territorio. O sea, eso es esencial. Es como recuperar la esencia del AEAO que parte de ahí. Bueno, ¿por qué no ahora? Y ahí, bueno, las municipalidades también tienen necesidad. Entonces, es un círculo virtuoso. Vamos, vamos con esto hoy día. Este es el gran sueño. Hoy día, esta parte de la realización. Probablemente después se pueden incorporar otras carreras con otras prestaciones que también deben generar docencia para que los estudiantes practiquen y hagan carne, digamos, todo lo que aprenden. Pero hay una población, hay un territorio que eso lo requiere. Entonces, ¿por qué no unirnos? Y eso, digamos, es el gran sueño de esto. Ahora, finalmente, claro, partimos con patologías que son de resolución simple, dado que tiene un carácter de docencia. Los lumbagos, artrosis. Artrosis, claro. Accidentes cerebrovasculares. Enfermedades musculoesqueléticas en general. Claro, que tienen resolución, que ocupan horas, que ocupan espacios, pero que pueden ser de resolución muy simple a través de nuestros estudiantes apoyados con un guía, con un docente. Por lo tanto, vamos resolviendo un problema que finalmente la universidad, o sea, digo, la municipalidad se tiene que hacer cargo. Entonces, nosotros le ayudamos, ¿ya? Le ayudamos en eso. Entonces, al final, el gran sueño, el otro, como para dónde va a crecer, esto es acercar también a todos los pacientes postrados, por ejemplo, que también es una necesidad, también deben ser atendidos, y también, dado los recursos que tiene la municipalidad, también les cuesta mucho movilizar. Pero nosotros tenemos esa necesidad también. Entonces, nosotros podríamos acercarnos a eso. Ese es el gran sueño también de ampliar. Y dentro de la misma escuela, dentro de la misma facultad, medicina, enfermería, obstetricia, con todas las prestaciones que ellos también deben practicar. Las expectativas son, entonces, bastante amplias, ¿eh, profesora? Entonces, las proyecciones que puede tener. Sí, hay que pensar que la cisterna igual es una comuna que ha ido aumentando, como muchas otras comunas, las personas mayores. Entonces, el aumento también de situaciones, condiciones de salud, de las que estamos hablando, Las patologías generalmente están asociadas. Que requieren rehabilitación, que son crónicas, van aumentando también. Entonces, esto viene a alivianar, no a resolver del todo, pero sí a alivianar, un poco lo que dice Manuel, el resolver la lista de espera, pero también a generar mejores condiciones de vida a personas concretas. Y una cosa virtuosa que tiene el tema de la RBC es que también el trabajo no es solo uno a uno, no es solo el paciente o la usuaria, el usuario, sino que también el trabajo con grupos, el trabajo con la comunidad. Entonces, ya se han establecido, a partir del tiempo que lleva ya funcionando la sala, relaciones, por ejemplo, con juntas de vecinos, con grupos de personas mayores, y ya se han ido trabajando algunas ideas, algunas propuestas de taller. Ahí Valeria Palomino, que es la terapeuta ocupacional, y Ana Inostrosa, el apellido de la quinesióloga, han estado también coordinándose y abordando también esa idea de poder trabajar con los grupos comunitarios también. Creando líderes comunitarios también. Exacto. Eso yo lo relevo bastante, porque además aquí no nos encontramos con un escenario de asistencialismo, sino que estamos con un trabajo comunitario, donde vecinas y vecinos, quienes forman parte de la comunidad, están siendo actores de lo que se está llevando adelante. Yo creo que ese modelo es también muy importante de destacar, y aprovecho también de preguntarles el tema de cómo van también los pasos en los espejos, que me imagino van por ese mismo modelo, ¿no? Exactamente. En los espejos, también, tanto la Kine como la terapeuta ocupacional, Valentina Sandoval es la terapeuta, y la Kine, Carla Andrade, han estado ya elaborando una propuesta, un proyecto justamente de trabajar los liderazgos comunitarios y generar personas que apoyen, que se puedan formar como monitoras para trabajar temas de rehabilitación. Entonces, ya también se está avanzando en eso. Allá ya llevan también más tiempo de atención, yo diría que como dos o tres meses ya, como del inicio del proceso de atención, también coordinado con, al igual que la cisterna, con los CEFAM y las salas de RBC, el circuito también de RBC que hay en la comuna. Entonces, esa articulación permite, muy parecido a lo que pasa en la cisterna, poder asumir las listas de espera, recibir a personas derivadas de la red de salud primaria, pero también demanda espontánea. Además, la diferencia está que en los espejos, el espacio se sitúa dentro del CETRAM, que es el Centro de Trastorno del Movimiento, y eso también permite una circulación de personas, usuarias y usuarios, que pueden también demandar de manera espontánea y que son parte también de la comuna. Entonces, el trabajo va muy de la mano también de este trabajo comunitario, colectivo, y pertinente también con las necesidades de cada una de las comunas. Sí. Antes de ir cerrando esta conversación, quería recordarles que estamos con Mónica Palacio, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de nuestra universidad y Manuel Retamal, director de la Escuela de Kinesiología. Hablábamos del rol de quienes están siendo formados en la universidad en estas escuelas y que van a tener también un rol relevante en estos RBC. Pero además me da la impresión de que acá estamos reforzando ese factor que está en el ADN de las y los egresados de la universidad, que es ese rol público, ese rol con los territorios, ese rol con las personas. Me gustaría también que habláramos de aquello. También para ir entusiasmando, a aquellos que tal vez están mirando como opción de carrera la kinesiología o la terapia ocupacional. Estamos ya en un proceso de admisión a las puertas, así que también es importante el poder reforzar eso, profesores. Sí, ahí quería tomar un poco lo que decía Manuel hace un ratito, esta relación virtuosa en los procesos de formación de estudiantes y al mismo tiempo la retribución y la relación directa con los territorios. Y ahí el espacio de formación es durante todo el proceso. Entonces, tenemos en este momento la posibilidad de tener estudiantes de práctica curricular, que se llama, que van desde primero a cuarto año en las salas de RBC y también práctica profesional. Entonces, eso nos permite un continuo, en el fondo, y un proceso formativo que va muy inicial, muy de a poquito, desde el primer año hasta el cuarto año. Entonces, eso es muy interesante para los estudiantes, porque les permite también estar ahí en la realidad, poder observar, poder entrevistar, poder actuar, dependiendo obviamente del nivel formativo en el que estén. Profesor, ¿en esa misma línea? No, en esa línea da mucho gusto ver a los estudiantes interactuar con los pacientes. Primero porque efectivamente es la realidad. Son los pacientes, son de verdad los pacientes, con una realidad propia en donde ellos transmiten cuál es su, cómo viven. Sí, en la historia, en el contexto, ¿no? En el contexto. Entonces, ellos hacen muy parte de eso. Los pacientes, el día de la inauguración, contaban que estaban muy contentos porque la recepción de los propios estudiantes, ellos además están muy preocupados de dar lo mejor de sí. Entonces, reciben al final casi una atención personalizada. Entonces, se preocupan desde la patología, desde evaluar técnicamente al paciente hasta qué les pasó hoy día, cómo se siente hoy día, cómo llegó. Se preocupan y se quedan con la historia de la señora, del caballero, qué sé yo, que viene, oh, miren, y cuentan ahí, viene de tan lejos, todo el esfuerzo que hacen. Entonces, ellos empiezan a entender el contexto completo de cuál es el impacto. Claro. Ellos son parte de ese impacto. No son solo elementos que están en formación. Parte de la solución, además. Parte de la solución. Entonces, ellos, los estudiantes quedan muy contentos y los usuarios y las usuarias quedan también fascinados porque, no sé, tienen una disposición especial. salen muy contentos, salen muy contentos del lugar. Además, le hemos puesto harto empeño, cariño. Hemos tratado de que sean las mejores instalaciones. Entonces, es un lugar bonito que está inmerso al interior de la población. Es muy asequible. ¿Demos la dirección para los vecinos de la cisterna? Victoria 8300. 8300. Victoria 8300 en el paraero 24 más hacia el interior de Gran Avenida. Claro. Y ahí convive también un complejo deportivo. Hay otras instalaciones también que son parte del municipio que están abiertas también a la comunidad. Está a un costado del SECOF, por lo tanto, también es muy seguro cualquier problema que puedan tener están inmediatamente todo el sistema para poder dar respaldo. Está la red ahí. Está la red para dar respaldo. Entonces, no, es muy buen lugar. Y esto es un modelo también de gestión en el sentido de que les libera horas a los otros 12 FAM que tienen. Entonces, es un lugar donde ellos usan de pivote. Por lo tanto, les ayuda mucho desde el punto de vista de la gestión para la municipalidad. Alivia. Excelentes noticias entonces las que se entregan. De seguro muchos auditores de la cisterna han tomado nota de lo que se hace la dirección y particularmente el poder llegar hasta allá. Me imagino que también en lo espejo estarán mirándolo con atención y enhorabuena de que estemos obviamente siendo parte de iniciativas de estas características y además reforzando ese espíritu que las egresadas y egresados de nuestra universidad tienen en los territorios. No me queda más que agradecerles haber estado acá con nosotros contarnos estas buenas noticias y ojalá esto se vaya multiplicando y además ampliando en cuanto al complemento en otras áreas. Esperamos estar en el día para la siguiente inauguración de Los Pejos. Ahí vamos a estar contactándolos entonces. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ahí está Mónica Palacios Manuel Retamal que nos acompañaron para cerrar el programa del día de hoy.